Cuando el príncipe Harry decidió mudarse junto a Meghan Markle a los Estados Unidos, estaba en busca de una vida más tranquila y apacible. Sin embargo, desde su llegada a la tierra del tío Sam, las cosas no han sido del todo fáciles. Más aún en lo que se refiere al constante asedio por parte de los periodistas y de los paparazzi. De todas formas, Harry ha logrado lo que quería desde hace muchos años, su libertad. Actualmente, junto a Meghan llevan adelante una serie de proyectos con diversas plataformas digitales, tales como Netflix y Spotify. También, centran sus esfuerzos en promover su fundación, Archewel, en honor a su hijo Archie, de dos años. El príncipe Harry y Meghan Markle llevan una vida más tranquila en Estados Unidos. No obstante, la prensa sigue siendo un tema que inquieta al duque de Sussex y su familia. El año pasado, el hijo menor de Diana de Gales denunció a un fotógrafo que intentaba captar imágenes de su propiedad en Los Ángeles utilizando drones. Esta situación ya la ha vivido en varias oportunidades, por eso decidió acudir a la justica. En medio de esta desagradable experiencia, el nieto de la reina Isabel II encontró un inesperado aliado, el actor Orlando Bloom quien es su vecino en el exclusivo barrio de Santa Bárbara. Ambas celebridades, según declaró el hermano del príncipe William en el podcast de Doug Sephardt, habrían acordado avisarse en caso de ver paparazzi por la zona que residen. De esta manera, podrían proteger la identidad de sus hijos al salir de sus hogares. Orlando Bloom vive en la misma cuadra que el nieto de la reina Isabel II. Hace dos días Orlando me envió un mensaje porque vive justo al final de mi calle y nos mantenemos en contacto debido a los paparazzi. Durante la conversación con Sephardt, el príncipe Harry también reveló algunos aspectos inéditos de su vida en la corona británica. Según confesó, formar parte de la realeza era como estar dentro de una reality al estilo de la película, The Truman Show. También afirmó que, pese a ser una figura pública, está más tranquilo y relajado en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!